En los sitios que ya se ha descrito, enseña su tarjeta. Yo les voy a enseñar la mía. Cuando juega, pues se va a entrar. Miren la mía aquí. Cada quien pega su tarjetita, la puede poner pequeña, la puede poner en celular, y en otro sitio, y en vez de estar quizá tomando la temperatura o el gel que se usaba, es muy importante que usted tenga su tarjeta. Nosotros creemos que la gente, mucho, recuerden que ayer llegamos a 5 millones de segunda dosis. Tenemos 12 millones de personas que han recibido por lo menos una vinculación. Tenemos un millón en tercera dosis. Ustedes vieron la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que está de acuerdo con la tercera dosis, y que pueden usar hasta la luna sino más que estamos iniciando aquí. Nosotros queremos ir adelante. Y gracias a Dios, nuestra población va adelante. Y ayer fue una muestra de eso, de que se vacunaron, de que no importa.